¡Madre mía! ¡Qué noche nos espera! Quisiera yo bailar así, mi amor. ¡Ay, yo! Y que lo digas. Y es que, familia, en los próximos minutos finalmente conoceremos quiénes son los finalistas de... ¡Mira a quien baila Univisión All Stars! En la pista, mira a quien baila a Leyda Ortiz. A Leyda, esa sonrisa que tienes que llena el escenario. Eso es importantísimo. Me encantaron las transiciones en tu puesta en escena. Porque de esa fortaleza que nos enseñaste al principio, después a la sensualidad, después a la diversión, después te soltaste y gritaste. Me encantaron todas las transiciones en tu puesta en escena. Felicidades, ¿verdad? A Leyda, que hoy te lo has disfrutado tanto. Lo vi en tu cara, en las griterías, en esos momentos que yo vi. Ese eres tú. Sí, en otros momentos, en otras galas, tus bailes son espectaculares. Y técnicos, y muy, como te digo, contado. Pero hoy te lo disfrutaste. Y me encanta, ¿sabes qué? Tanta sensualidad a tu cuerpo, porque lo conoces muy, muy bien. Pero todavía elegante. Sutileza, elegancia pura. Me encantó, a Leyda. En la pista, mira a quien baila, Lindsay Cacinelli. Yo quiero mencionar tu evolución. Tu evolución ha sido maravillosa. Yo creo que eres de las que más he evolucionado en ese proyecto. Y tu interpretación hoy me llenó el corazón. Qué emoción, qué mucho nos viste, qué mucho nos regalaste. Hoy brillaste. Te vi como una estrella. Entiendo, como dice Patty, entendemos todo lo que estás haciendo. Pero se ve tu disciplina en este baile, tus piernas, como siempre. Siempre te las aplaudí. Hoy, como siempre, como nunca antes. Lindsay, te votaste. This is, for sure, the sexiest you've danced and been in this competition, which, you know, I like. No offense to your husband. You have very nice lines when you do the lifts. Your legs are straight, your toes are pointed. You were really connected as well, but I found you connecting and then disconnecting, and connecting, disconnecting. Where I want you to stay in it the whole time, especially with dance, you know, like bachata, which is very partner, sensual and loving and caring. En la pista, mira a quien baila, La Bronca. You do the hustle steps really well. It's just a fun, old school dance that I just feel like goes through generation to generation. You have such strong sex appeal when you dance. Great connection with your partner. You have fun. Hay mucha emoción. La verdad es que, bueno, algo que quiero resaltar esta noche, Bronca, es que estabas con las lágrimas al inicio por ver la historia, tu mamá, recordarte todas estas emociones, y yo estaba viéndote y yo estaba con los ojos también así, y empezó la música y mira, room, showtime. Eso es importantísimo, importantísimo, porque es la única manera en que puedes sacar esas emociones y recuperarte rápidamente, te lo aplaudo, y un beso a tu mami donde quiera que esté, que se recupere pronto. Señora, la abrazamos con todo nuestro amor. Bronca, lo disfruté de principio a fin. Yo desde la semana pasada te lo dije, has llegado, eres otra. La forma en que bailas, que lo gozas, sí hay momentos y cosas que se pueden arreglar de mil en cien, pero yo que me enfoco en lo que me hace sentir, fue increíble. En la pista, mira a quien baila, Roberto Hernández. Roberto, hoy te admiro más que nunca. No sabía de tu historia, pero me doy cuenta de la fuerza que llevas por dentro, porque mira dónde has llegado. Eres un gran ejemplo para tanta gente. Lo que vi hoy aquí en la pista, yo sé que dijiste que no tienes tus pies izquierdos o whatever, comenzaste de una manera, Roberto, y hoy eres un gran bailarín. Me encantó tu energía, tu dedicación. Se nota que sabías la coreografía porque te veías en control. Este proyecto, este programa, es un programa de superación. Para eso venimos, para superarnos, para ser mejores, para entregar lo mejor de nosotros mismos. Y tú nos has entregado, cada noche, cada noche, te has superado a ti mismo. Y eso yo lo valoro muchísimo. También, bueno, tu puesta en escena, que es lo que me toca a mí, me encantó. Me transportaste de verdad a ver una película de Elvis Presley en el escenario. O sea, tu actitud, tu galanura, o sea, toda la puesta en escena que hiciste hoy, a mí me encantó. En la pista, mira quién baila, el Chef Jesus. Yo que tengo niña, niños, te digo como madre, que verte así bailar, la forma tan hermosa que expresaste, tu dulzura, tu cariño con Oxana, se notaba tanto cariño, tanto cuidado, tanta sutileza, tanta emoción, me llenaste el alma. Y estoy segura que tu mamá no puede estar más orgullosa de ti de lo que has hecho hoy. Eres increíble. Tú tienes ese dominio de escenario maravilloso. Tú sales y te adueñas del escenario. Y como bien lo hemos dicho, esta competencia, son muchas cosas las que se están evaluando. Y esa que me toca a mí, desde el día uno, yo vi ese dominio y esa puesta en escena a ser la tuya. Felicidades. Es, 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 es so tough to watch, pero, pero, pero es tan poderoso que no podía watch, ¿sabes? Yo no? Yo felt tu emoción, yo felt tu pain, yo felt tu feeling, y eso fue increíble. Gracias, yo. Thank you, customer. Y you are, you are such a strong lead, but, but even a stronger man, you know, um, to come out here and do this dance the way you just did it and really perform it, and not only perform it with feeling, but perform it with technique. I mean, you really killed it, bro. The way, the way you let your body melt in the beginning, but then snap up strong and just move fluidly through this whole dance FAMILIA, ESTAMOS DE REGRESO EN LA GRAN SEMIFINAL DE MIR A QUIEN BAILE UNIVISIÓN ALL STARS CON NUESTRAS CINCO ESTRELLAS QUE SIGUEN EN COMPETENCIA. PERO ATENCIÓN, PORQUE AHORA ES MOMENTO DE CONOCER LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA NOCHE. VAMOS, EN OTRAS PALABRAS, ES UN MOMENTO DECISIVO. ASÍ ES, QUEREMOS INFORMARLES QUE A PARTIR DE AHORA, CADA VEZ QUE SE ANUNCIA UN FINALISTA, ESCUCHEN ESTO, ESA ESTRELLA TOMARÁ LA PISTA DE INMEDIATO EN UN BAILE QUE SERÁ FUNDAMENTAL PARA LA GRAN FINAL. AHORA SÍ, DAYANARA. LA PERSONA QUE PASA DIRECTAMENTE A LA FINAL, ESA PERSONA ES... ALEIDA. PARA TI, CASPER, QUIEN PASA EN ESTE MOMENTO A LA GRAN FINAL. SIGUEN EN COMPETENCIA LINDSEY, ROBERTO Y LA BRONCA. Y CON ELLOS ENTRAMOS A UN NUEVO MOMENTO DECISIVO. Y ES TU TURNO, MI QUERIDA PATTY, PARA QUE NOS CUENTES QUIEN SE UNE A LOS FINALISTAS. LA SIGUIENTE ESTRELLA QUE PASA A LA GRAN FINAL ES... BRONCA. HA LLEGADO EL MOMENTO DE SABER QUIÉN ES LA ÚLTIMA ESTRELLA QUE SE CONVIERTE EN FINALISTA. Y ESA PERSONA ES... ROBERTO. MI QUERIDISIMA LINDSEY, CARIÑO, QUE LAMENTABLEMENTE TIENES QUE DESPEDIRTE DE NOSOTROS ESTA MISMA NOCHE. Y PREPÁRENSE, PORQUE A RITMO DE SALSA Y JUNTO A SOFÍA... EN LA PISTA MIRA QUIÉN BAILA, NUESTRO ÚLTIMO FINALISTA DE LA NOCHE, ROBERTO. ASÍ SE BAILA, ROBERTO SIGUE ENAMORÁNDONOS Y CONQUISTANDO LA PISTA DE MIRA QUIÉN BAILA. Música